Hola a todos, muy bonito día. Espero que te encuentres muy muy bien. El punto que vamos a usar para realizar el bordado de este pétalo de flor se llama punto festón o también conocido como punto de ojal. Este punto se realiza de esta forma. Observa muy bien los pasos. El hilo que estoy usando se llama hilo cristal. Estoy usando solo una hebra de hilo y una aguja del número 16. Aplicaremos cuatro puntos de festón muy pegaditos unos de otros. Observa muy bien. Una vez que terminamos de aplicar esos cuatro puntos avanzamos manteniendo una distancia aproximada de un centímetro entre punto y punto. Y nuevamente repetimos y aplicamos cuatro puntos muy pegaditos. Observa muy bien. Continuamos y aplicamos enseguida cuatro puntos. Observa muy bien. Para finalizar este punto insertamos nuestra aguja y avanzamos. Por detrás reinsertamos nuestra aguja y vamos a aplicar nuevamente cuatro puntos de festón. De la siguiente manera. Observa muy bien. Y una vez que apliquemos esos cuatro puntos avanzamos y en el centro nuevamente repetimos y aplicamos los siguientes cuatro puntos. Continuamos y avanzamos con los siguientes cuatro puntos. Insertamos nuestra aguja para finalizar el punto y avanzamos nuevamente. Poco a poco iremos avanzando hasta rellenar completamente este pétalo. Si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Bordando Arte. Y a que actives las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. También te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook. Me encuentras como Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Y a que actives las notificaciones para que te enteres de inmediato y todas explicadas paso a paso. Insertamos nuestra aguja y finalizamos el punto. Para el contorno vamos a usar una hebra de hilo del color de tu preferencia y comenzamos aplicando el punto de cadena. El punto de cadena se realiza de esta forma. Observa muy bien. Poco a poco avanzamos e iremos aplicando el punto de cadena sobre el contorno del pétalo de nuestra flor. Listo. Los puntos que acabamos de aplicar son los que vamos a usar en cada uno de los pétalos de nuestra flor. Y para el centro de nuestra flor vamos a aplicar el punto enrejado o también conocido como punto de red. Este punto se realiza de esta forma. Observa muy bien. Para realizar el bordado del centro de nuestra flor aquí estoy utilizando 6 hebras de hilo de algodón. Ahora vamos a aplicar los puntos inclinados. Observa muy bien. Ahora vamos a aplicar los puntos inclinados. Observa muy bien. Gracias. Listo. Avanzamos con la siguiente parte. El siguiente punto se lo conoce como punto de coaching. Este punto se realiza de esta forma. En cada intersección vamos a ir aplicando este punto. Para realizar este punto aquí estoy usando una hebra de hilo cristal. Elige el color de tu preferencia. No. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!